¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a todos! ¡Muy buena a todos! Hoy es el cumpleaños de Chanel. Cumple su primer año y vamos a ver un vídeo espectacular. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, Chanel! ¡Vamos! ¡Venga, Chanel! ¡Venga, un bailecillo, Chanel! ¡Venga, los salatales, vamos arriba! ¡Vamos ahí, vamos arriba! Pues nada, el cumpleaños sigue. Todavía queda un rato. Ahora cuando se vaya la calor, vamos a hacer vuelo libre. Seguid viendo el vídeo, que estamos pasándolo de lujo. ¡Mirad qué tarta! ¡Feliz cumpleaños, Chanel! ¡Primer añito! ¡Venga, lo siguiente es la boda, chiqui! ¡Venga, Chanel! ¡Pón eso ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ya ha estrenado eso! ¡No le gusta, no le gusta! ¡Venga! ¡Ahí le van a abrir su regalito! ¡Ahí! ¡Ahí le va a abrir su regalito! ¡Eso sí le gusta más! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Que el mes que viene! ¡Es la boda de Jordan y Alba! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Con la cacatúa! ¡Mira! ¡Con su cacatúa! ¡Que se llevan muy bien! ¡Y ahí está Capitán Pollito! ¡Pollito! ¡Ahí está acoplado, ¿no? ¡Esta pesa, eh! ¡Ahí está, Noah! ¡Y mira todos los loros que han venido! ¡Vamos! ¡Con su caique! ¡Mira cómo quiere a su caique, eh! ¿Es el que me iba a regalar, David? ¡No! ¡Sí, ese es! ¡A ver, enséñáselo a los amigos! ¡Que no te lo vamos a quitar todavía! ¡Te lo vamos a quitar después! ¡Hace el conjunto de regalos! ¡Ay, dale besito! ¿Tú quieres mucho a tu caique? ¿Cómo se llama? ¡Tico! ¡Tico! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya está, tranquila, hombre! ¡Droche y saluda a los amigos! ¡Oh, y tre, ¡vámonos! ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡No, we! ¡Vamos! ¡Vamos, a todos los amigos! ¡Ah! 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 ¡A la izquierda, Fabi! ¡Muera la derecha! ¡Drecha! ¡Bien! ¡Demais! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos, Chanel! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos, Menike! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vete, ven! ¡Vete, Chanel! ¡Vamos! ¡Vete, Menike! ¡Vete! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Toma, mi campeona! Hay mucha gente. Y han volado todos juntos. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Mira a toda la gente que ha venido al cumpleaños de Chanel! ¡Vete, ve! ¡Vamos a enseñar a todos los que han hecho Buenos Libres! ¡Vamos! ¡Pollito! ¡Hola! ¡Mira qué bombazo de gente! ¡De todo Andalucía! ¡Vete! ¡Tres! ¡Que te vea ahora! ¡Hola! ¡Oiga, el Tiki! ¡Aquí está Tiki! ¡Hola! ¡Mi secretaria con el Marcel preparado por Cicibar! ¡El David con su lorillo que viene de Granada! ¡Allí está Boris, que ha hecho Buenos Libres! ¿Cómo es? ¡El Loki! ¡El Loki! ¿Estás de Buenos Libres? ¡Hola! ¡Todo voy a ver! ¡Ah! ¡Me ha soltado! ¡Hola! ¡Sin jefe, si sin nada! ¡El primer día que hace Buenos Libres sin jefe, si sin nada! ¡Esto es todo loro, señores! ¡Qué valiente! ¡Mira ahí! ¡Un valiente! ¡Venga, vamos a ver qué es más la cacatúa! ¡Ahora, después vamos a intentar que huelen las cacatúas! ¡Mira, enséñala ahí! ¡Ahí tenemos la cacatúa con su mami! ¡Vamos a seguir con el cumpleaños que lo estamos pasando bomba! La verdad que lo estamos pasando muy bien porque hemos hecho una quedada con mucha gente, donde han acudido gente de toda Andalucía, muchos amigos y gente de confianza con la que me siguen mis redes sociales y hacemos quedada diario mientras todos se matan a palos. Y vamos a seguir y después haremos más Vuelo Libre, así que no cortéis el vídeo que el espectáculo sigue. ¡Venga! Bueno, mira, aquí está Pedro, que ha venido. ¡Hola! Que también ha hecho Vuelo Libre, lleva. Esta es la segunda vez que hace Vuelo Libre y mira, le ha venido a la mano perfectamente. Y ahora vamos a ver a Pollito, ¿eh? ¡El rey! Pollito el pobre, como no tengo cómo cogerlo, porque me faltan manos, mira dónde está. Pollito, ahí está en buen recaudo. ¿El Willy la ha echado? ¡Ah, tráelo! Ahora vamos a enseñar Willy, venga. Venga, te vamos a enseñar Willy, que es otro que ha diestrado para Vuelo Libre, una cotorra grande alejandrino. ¡Hasta más farsa! ¡Hola! Venga, aquí tenemos a Willy, el campeón. Que también hace Vuelo Libre con su GPS. Y si veis mis vídeos en mi canal de YouTube, podéis ver cómo lo cogimos con dos meses. Lo adiestramos para Vuelo Libre y vuela perfectamente. Willy el campeón. ¡Mira, mira, mira, míralo, míralo! ¡Vamos Willy, la avioneta, vamos! ¡Hola! ¡Toma ahí, toma el campeón! ¡Mira, mira, mira qué guerrero! ¡Ah! Ahora está demostrando lo que es un guerrero. ¡Mira, mira! ¡Vete Willy conmigo, vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma ahí! Ahí lo tenéis, el Willy, el guerrero. Que os ha enseñado con campeón, para que demuestre que esta vez hace Vuelo Libre. Y Sena también. ¡Venga, vamos a enfocar a Sena, a Alekín, que está preciosa de plumaje, que también ha hecho vuelo. Y ahí tiene un poquito de calor, ¿verdad, Sena, con el vuelo? ¡Venga, pues vamos a ver quién más hay por ahí, mi amigo Fali, aquí con los Amazonas, que ha hecho vuelo libre. Fali, es un vuelo ahí al Amazonas. ¡Vámonos! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos ahí, mira qué guerrero! Bueno, aquí están todos juntos. ¿Cuántos Amazonas hay aquí hoy? ¿Eh? ¡Anda! ¡Anda, anda! Mira, aquí hay tres tipos de Amazonas, Ocrocefra, Amazonas real y Amazonas oratriz. ¡Ah, Rorro! ¡Eh, Rorro, que ha venido, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos Amazonas hay aquí? ¡Ah, Rorro! ¿Eh? ¡Ah, Rorro, que ha venido! ¡Ah, Rorro! ¡Ah, Rorro! Ahí está Pollito con un quimparro con su coleguilla. Le está explicando lo que van a hacer ahora. Ahora van a hacer trastar y se van a ir de excursión los dos volando. ¡Venga, un caltecillo ahí! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Ya no le ha gustado, hombre, la película! ¡Mira cómo sube la crestilla! ¡Qué ha pasado! ¿Qué es coleguilla tuya o no? ¡Eh! ¡Mira Pollito y su primo de sumozo! ¡Eh! ¡Eh, Pollito! ¡Mira qué bien va! ¡Toma ahí! ¡Otra llamadilla! ¡Venga! ¡Que hoy vamos a intentar! ¡Vamos a ver si podemos hacer en directo su primer vuelo en libertad volando por aquí! ¡Sin cuerdas ya! eso sería un espectáculo que en el cumpleaños de chanel la cacatoa alba haga su primer día de vuelo libre vamos a intentarlo vamos a seguir trabajando mira su primer vuelo completo os prometí que en el cumpleaños de chanel iba a hacer su primer vuelo como habéis visto una vueltecita corta pero está bastante bien estamos hablando de un loro cuántos años tiene una una cacatúa alba que tiene dos años y la primera vez que la soltamos vamos los guerreros ahí para todos mis amigos de todo el oro venga ahí para el cumpleaños de chanel jorda garba y chanel y capitán pollito que está detrás del hombro venga que nos trae un regalito para chanel vamos a ver qué ha traído aquí la estrella que es la dueña de willy y tina vamos a ver mira chanel mira acércate venga ábrelo ahí muy bien mira lo que hay aquí chanel que te da hasta aquí venga ahora venga tu premio venga que va a compartir regalos con los demás pásanos para allá venga para los macados esta pluma venga hábame los macados que va a pillar el regalito de chanel guarda esa pluma para la muchacha que viene ahora aquí tenemos otro de los regalos de chanel una etiqueta negra de frutería a la ilusión vea acércate mira lo que nos han traído un meloncito para el cumpleaños de chanel ¿de dónde? de frutería a la ilusión de la lorina a la torre toma ahí que no falte fruta para los loros fruta bomba llena no ha traído melón no han traído sandía mira enfoca ahí aquí no falta de nada Jordani Alba comiendo melones bollo ahí muy bien chanel te está gustando ¿no? el melón la sandía todo lo que le han traído oye la chanel está disfrutando de su cumpleaños a tope a ver amiga hombre estos son guerreros aquí que como que a trocitos estos son espartanos hombre mire 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 cómo come este venga pollito vamos enséñale ahí cómo comen los guerreros pero blusecito cógelo tú por favor toma no es este cómo se come el melón como no venga voy a cambiar los loros por las niñas vete Lenita vete aquí mira débatela para la sombra mira mira que guapa es dile hola y hola hola entrámosle para allá mira enfoca los coches ahí al fondo vamos mira todos los coches que hay para allá y ahora vamos para allá a venirse venga vamos ahí están todos los amigos que estamos comiendo ahí está el pollito y Sané con mi amigo Juan Carlos felicidades que es su cumpleaños ¿eh Sané? vente vamos a ver quién más hay por ahí vente Juan Carlos vamos a dar una vueltecilla mira ahí están las dos ¡eh! ¿qué estáis haciendo ahí? venid aquí que os vea venga venga que estamos grabando ¿qué estáis haciendo? aquí que están diciendo que si nos ponemos una tallita con agua que soy muy pesado pues voy a ir a la feria y me voy a montar todos los cacharros mira es el cumpleaños de ella ¿te dais un beso? venga pero con cuidado que te lo das no mira así así mira ya está no pasa nada bueno amigos pues nada como habéis visto un vídeo espectacular del cumpleaños de Sané ya tiene un año como veis ha quedado muy bien ha crecido muy bien y además ahora voy a poner para recordar el vídeo desde que la cogí desde pequeña os voy a hacer un pequeño resumen ahora vamos a ver a Chanel desde que era muy pequeña prácticamente desde que salió del huevo vamos a ver su crecimiento como fue creciendo que es muy bonito como veis ya en este segundo vídeo pues está bastante más emplumada bastante más grandote y fuimos viendo su seguimiento paso a paso toda la semana bueno pues este es mi bebé estamos en agosto hemos venido a verlo lo recogeremos en noviembre o diciembre estoy súper contento es una hembra súper contento y ya veréis esto va para vuelo libre hace de cazos mira que alita esta es la buena bola a medio mundo y ahora la pareja que estamos viendo que es espectacular son los papás de Chanel como veis los jacintos lo bonito que son de colores aparte de los colores son enormes es el guacamayo más grande que existe en el mundo puede llegar a pesar entre un kilo 200 y un kilo 700 aproximadamente uy ya está manchado voy a darle ya para atrás muy bien muy bien pues nada pues muchísimas gracias si os ha gustado mi contenido suscribirse al canal darle like y activar la campanita porque vamos a seguir subiendo muchos vídeos del proceso de Chanel de aprendizaje de cosas de los loros de cómo educarlos para los que queráis aprender vuelo libre tengo en mi canal de youtube el curso completo que se llama cómo hacer vuelo libre con loro ahí tenéis todo el tutorial completo para seguir todos los pasos desde cero para aprender a hacer vuelo libre como están los míos vale pues nada amigos ha sido un disfrute y ya tiene un añito y ya está dejando de ser un bebé ¿verdad Chanel? venga bonita venga mi niña que ya no es un bebé y ya se está haciendo adulta como Jordan y Alba y cada vez vuela mucho mejor pues nada con este campo y estas vistas espectaculares nos despedimos mira que campo más bonito y allí al fondo como se va recogiendo el sol allí no se ve muy bien por la cámara pero bueno pues nada señores hasta el próximo vídeo y dile adiós a los amigos Chanel adiós